Semblante relajado la llegada, Rajoy cambia el gesto en la tribuna y endurece el tono contra Sánchez. Le avisa de que su fiesta ha acabado. Ha perdido las elecciones, usted, con el peor resultado de la historia de su partido, el peor en casi 40 años. Ha perdido esta investidura, nos ha hecho perder a todos el tiempo, ha generado falsas expectativas y las ha defraudado. Ha puesto las instituciones al servicio de su supervivencia y eso también es corrupción. Descalifica el acuerdo PSOE-Ciudadanos como un programa a la carta con medidas improvisadas. Por supuesto, arrimando el asco a su sardina, porque ya saben, señorías, en este mundo traidor, nada es verdad ni mentira. Todo es según el color del cristal con que cada socio lo mira. Y vuelve a la carga contra la bancada socialista. Les acusa de querer cambiar las reformas que traen crecimiento y empleo, dicen, solo por llevar el sello de su partido. Nadie en su juicio tira por la borda lo que da buenos resultados. Lo contrario se llama síndrome de Adán, algo propio de mentalidades inmaduras que piensa que el mundo comienza cuando llegan ellos. Insiste Rajoy en que lo que necesita España es... Un gobierno estable, previsible y coherente. En suma, señor Sánchez, lo que se llama un gobierno, ¿cree usted que lo que nos ha traído aquí responde a esta razonable exigencia? Le pide que deje de actuar de manera sectaria y evite unas nuevas elecciones dejando gobernar a quienes los electores dieron su confianza. Estamos resumiendo lo que ha ocurrido.